Tenemos información de última hora, información de último minuto, Andrea. Se habla de fuerte congestionamiento en estos momentos en el área del progreso. Recordemos que en el kilómetro 77.3, un vehículo de transporte pesado volcado, Andrea. Así es, Gadiel. De hecho, ya observa usted las imágenes que llega a nuestra sala de redacción de cómo se encuentra el transitar vehicular sobre esta ruta, que si bien ya lo hemos hablado anteriormente, ha sido el escenario de muchos accidentes de tránsito, la mayoría de ellos del transporte pesado. Hay que recordar que la topografía de esta carretera de verdad que no ayuda cuando usted conduce a altas velocidades. Le mencionábamos sobre un tráiler que volcó en la altura del progreso, en el kilómetro 77.3 de esta jurisdicción, en donde tapa cuatro carriles, tapa los tres con sentido a la ciudad, más un carril con sentido hacia Izabal, Puerto Barrios. Vamos a tomar en cuenta de que todo esto ha generado fuerte congestionamiento vehicular. Pero acá las imágenes son más que evidentes, Gadiel. Algunos vehículos se encuentran totalmente varados, incluso manifiestan en las redes sociales de que ya se encuentran algunos vehículos que mejor han decidido apagarlos porque no se mueven ni para atrás ni para adelante. Y precisamente para tener más información al respecto, pues vamos a enlazarnos más adelante con todo el equipo que está cubriendo el área, el sector. Estamos hablando que el tránsito está complicado en la ruta al Atlántico. Este tráiler volcado se está en estos momentos, cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos, movilizando pues todo este sector. Recordemos que este iba cargado de frutas. Vamos a una muy breve pausa comercial, Andrea. Vamos a un breve contacto con nuestros auspiciadores, pero cuando regresemos tendremos más imágenes de cómo va evolucionando el tránsito en la ruta al Atlántico y además todo lo que es noticia. Así es, Gadiel. Enseguida estamos de vuelta con más información. No le cambie. Estamos de vuelta para poder continuar y hablar sobre este fuerte congestionamiento vehicular que se está presentando en ruta al Atlántico. En la jurisdicción hacia el Progreso Huastatoya, en donde este tráiler ha volcado y ha obstruido cuatro de los carriles en circulación. De hecho, Gadiel, ya tenemos imágenes en pantalla del fuerte congestionamiento vehicular que se genera en este sector, mientras las autoridades trabajan arduamente para poder retirar este tráiler del lugar. Y precisamente para tener más información, cómo va evolucionando cuando son las 7 de la mañana con 17 minutos, nos vamos a enlazar en estos momentos con Juan Carlos Aquino. Juan Carlos, una vez más, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada de TN Todo Noticias. Hablábamos de esto hace aproximadamente una hora. Ha transcurrido un tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está el 77.3 de la ruta al Atlántico? Gracias, Gadiel. Actualizando a la población en cómo está el tránsito en la ruta al Atlántico, le comentamos que ya se ha habilitado un carril reversible en el lugar. Se está alternando la vía, ya que solamente tenemos un carril que va con sentido hacia el norte. Y en esos momentos se da por lapsos de 5 a 10 minutos la circulación por el tráiler volcado que afecta los tres carriles con sentido hacia Guatemala en la ruta al Atlántico. Bueno, esta es la situación que se genera en este lugar, Juan Carlos. Pero vamos a mencionar de que los vehículos, bueno, las vías están alternando para que de una u otra manera puedan circular. Sin embargo, esto ha generado molestia en la mayoría de los conductores. Entonces, ¿podríamos brindar, Juan Carlos, alguna recomendación para todas las personas que circulan por este lugar? Importante tener paciencia, ya que recordemos que la fluencia vehicular por la hora que es, es bastante, tanto de las personas que vienen del área de las Drapaces como los que vienen del nororiente del país e incluso del área de Itabal. Es bastante el confinamiento en la ruta al Atlántico. Tener mucha paciencia, respetar su carril para poder transitar y a la hora que se libera la vía, no detenerse a tomar fotografías para evitar mayor confinamiento y que el tránsito se vuelva más lento. Estamos hablando de un punto muy importante, Juan Carlos, la ruta al Atlántico que siempre es noticia. Y ya estamos hablando de largas colas. A pesar de que ustedes están habilitando el tránsito, esto lo hace pues muy lento. Son kilómetros los cuales se reportan a esta hora de la mañana. Sí, la fila de vehículos es bastante extensa, pero ya se logró habilitar la circulación. Entonces estamos a espera de que la maquinaria que ya está trabajando en el lugar apresure un poquito el retiro del vehículo, al menos para liberar un carril por sentido y así poder desfogar todo el tránsito acumulado en lo que es el kilómetro 77, muy próximo al área de Huastatoye. Bueno, esta es la información que tenemos hasta el momento. Gracias, Juan Carlos Aquino, por atender la llamada de TN Todo Noticias. Gracias, Posteriormente volveremos a comunicarnos contigo para que nos puedas brindar información cuando este tráiler ya ha llegado del camino y estos cuatro carriles ya estén habilitados para la circulación de las personas que transitan por este lugar. Mientras tanto, podemos mencionar fuerte caos vehicular, largas filas de vehículos. Sin embargo, las autoridades de Provial ya se encuentran en este lugar para poder alternar la vía de los mismos para que de una u otra manera circulen de manera más rápida. Lo que le rogamos a usted es que tenga mucha paciencia.